Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. Antes de ir a Magazine en Español Video. Suscríbase a Magazine en Español Canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo. Magazine en Español Video con tus seres queridos. Aunque Anderchel últimamente ha estado en la agenda con su vida privada, también llama la atención con sus colaboraciones de marca en el ámbito internacional. A pesar de su corta edad, consigue atraer la atención de importantes marcas del mundo de la moda con su exitosa carrera y su impresionante apariencia. Erchel, que se ha hecho un nombre con sus recientes colaboraciones con marcas internacionales. Tiene una gran base de seguidores tanto en turquille como en el extranjero. La joven actriz se ha ganado un lugar sólido en el mundo de la moda con su belleza, elegancia y talento. Se espera que Anderchel, que ha ganado un impulso significativo en su carrera con sus exitosas colaboraciones en la industria de la moda y la belleza durante mucho tiempo. Continúe su éxito en este campo en el futuro. Anderchel sigue atrayendo la atención, no solo en turquille sino también a nivel internacional con sus recientes logros profesionales y su impresionante apariencia. Finalmente, la oferta que recibió el famoso actor desde Dubai sacudió la agenda de la revista. Se reveló que Anderchel recibió una oferta de 25 millones de TL para participar en la organización de una cena. Recientemente, se ha convertido en una tendencia muy común que las celebridades participen en organizaciones internacionales y colaboren con este tipo de eventos. Sin embargo, esta situación en ocasiones puede generar críticas en las redes sociales. En particular, las preocupaciones sobre las colaboraciones de las celebridades con ciertas marcas y la falta de transparencia pueden hacer que los usuarios de las redes sociales dirijan sus críticas hacia dichas organizaciones. Algunos seguidores piensan que las celebridades solo asisten a este tipo de eventos para obtener ganancias económicas y que representan marcas u organizaciones que realmente no les importan. Uno de los puntos de crítica es que los contenidos que comparten los famosos en sus cuentas de redes sociales adquieren en ocasiones una estructura que huele a publicidad y se aleja de la naturalidad. Los seguidores piensan que este tipo de publicaciones no son sinceras y no cumplen con las expectativas de los verdaderos fans. Sin embargo, es comprensible que las celebridades participen en este tipo de organizaciones para aumentar su reconocimiento internacional y expandir sus carreras. Además, se cree que este tipo de colaboraciones pueden contribuir positivamente a las carreras y los valores de marca de las celebridades. La participación de celebridades en organizaciones y colaboraciones internacionales genera entusiasmo entre los fanáticos y también puede ser objeto de algunas críticas. Sin embargo, se piensa que lo importante es que los famosos mantengan su sinceridad y sigan valorando a sus seguidores mientras participan en este tipo de eventos. Esta oferta de alto precio reveló una vez más la gran atracción que tiene Anderchel en el ámbito internacional. El famoso actor se ha convertido en el centro de atención no solo por su carrera como actor, sino también por sus colaboraciones con marcas y su participación en eventos, lo que lo convierte en un ícono de la moda. Si bien se espera que Anderchel considere esta oferta, sus fanáticos y seguidores de revistas que escuchan esta noticia esperan los acontecimientos con gran entusiasmo. Es una cuestión de curiosidad saber si el famoso actor asistirá a este potencial evento en Dubai y cómo estas colaboraciones internacionales supondrán un punto de inflexión en su carrera. En los próximos días quedará claro cómo Anderchel dará forma a su carrera con ofertas internacionales de este tipo y qué proyectos presentará a sus fans. Sin embargo, si algo es seguro por ahora es que Anderchel es una estrella no solo en turquille sino también en todo el mundo. El nombre de la famosa actriz Anderchel ha sido mencionado recientemente con frecuencia debido a la gran oferta procedente de Dubai. Sin embargo, esta vez la noticia no trata solo de sus colaboraciones, sino también de su vida privada. Según las acusaciones que circulan en el mundo de las revistas, se dice que su novio no le dio permiso a Anderchel para organizar la cena a la que supuestamente asistiría. El hecho de que Erchel no quisiera que su novio participara en esta organización sorprendió a sus fans y seguidores de la revista. Aunque generalmente se intenta mantener la relación de la famosa pareja alejada de los medios, esta afirmación despertó la curiosidad de todos. Según la prensa sensacionalista, aún no está claro qué hará Anderchel en esta situación, afirmando que no puede asistir a la organización sin el permiso de su amante. Llama la atención de todos el esfuerzo del famoso actor por conciliar su vida privada. Con su deseo de mantener sus relaciones con el mundo empresarial y continuar su carrera en el ámbito internacional, aún no se ha recibido la respuesta de Anderchel a estas acusaciones y especulaciones sobre la organización que su amante no permitió. Los fans de Anderchel y los seguidores de la revista esperan con impaciencia los futuros pasos de la famosa actriz tras estos acontecimientos. Por otro lado, en los próximos días quedará claro si la relación con su novia afectará a este tipo de colaboraciones. En los próximos días se revelará cómo Anderchel mantendrá el equilibrio entre su carrera y su vida privada. La relación entre el famoso empresario Hakan Savank y la bella actriz Anderchel ocupa la agenda de las revistas últimamente. Sin embargo, las últimas acusaciones indican que existen algunos problemas en la relación de pareja. Según los rumores que circulan en la prensa sensacionalista, la oferta de organización de. La cena que Anderchel recibió de Dubái provocó un desacuerdo entre la pareja. Se dice que Hakan Savank no considera ética esta situación y no quiere que Anderchel participe en este tipo de organizaciones, lo que agrava los problemas en su relación. Por otro lado, las acusaciones de que Anderchel consideraba tales ofertas de trabajo como parte de su trabajo y quería participar recibieron amplia cobertura en la prensa sensacionalista. Las afirmaciones de que ambos tuvieron una pelea debido a esta situación sorprendieron a sus fanáticos y seguidores de la revista. El hecho de que la pareja se enfrente a conflictos de este tipo que pueden afectar su relación hace que la gente se pregunte qué pasos darán en el futuro. En particular, es motivo de gran curiosidad. ¿Cómo afectarán estas ofertas de trabajo a la relación de la pareja en la etapa matrimonial? El conflicto entre el deseo de Anderchel de participar en este tipo de colaboraciones internacionales, que ella considera un paso importante para su carrera, y las preocupaciones éticas de Hakan Savank, cuestiona la armonía en la relación de pareja. El mundo de las revistas sigue de cerca a la pareja sobre cómo resolverán este conflicto y dirigirán su relación. Se espera con impaciencia como Anderchel y Hakan Savank superarán este difícil proceso y mantendrán el equilibrio en su relación. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a Magazine en Español Canal de YouTube, no olviden suscribirse a Magazine en Español Canal y compartir Magazine en Español Video con sus seres queridos. Adiós. Adiós.